¡Buenos señores! ¡Ahí lo tenemos! ¡Apachorra! Donde va a hacer una partida de 260 metros versus Reliquia versus Remolino Aquí en el Ipico La Unión Ahí lo tiene, se monta el amigo Cera ¡Con ustedes señores! ¡Se va la segundita! ¡Con ustedes señores! ¡Ahí está! ¡El Moro Reliquia! ¡Ahí está! ¡El caballito este! ¡Que da de qué hablar todavía! ¡El viejo! ¡Ahí está Reliquia! ¡Donde va a hacer una partida de 260 metros versus Pachorra versus Remolino! ¡En perfecto estado el Moro señores! ¡Ahí está! ¡Reliquia! ¡Muy bien señores! ¡Nosotras seguimos con las cámaras de González Turf! ¡Mientras lo vemos al Remolino haciendo su precalento aquí en el Ipico La Unión ¡Donde va a hacer una partida de 260 metros! ¡Donde va a hacer una partida de 260 metros versus Arreliquia y versus Pachorra! ¡Señores! ¡Qué polla, qué polla que vamos a vivir en esta tarde! ¡Hermosa tarde de jornada turfística que vivimos acá en el club Ipico La Unión! ¡Con ustedes! ¡Remolino! ¡Aupicia esta carrera! ¡Carbonería! ¡Los Patitos señores! ¡El amigo Carlito Contrera! ¡Ahí está! ¡Aupiciando esta hermosa polla! ¡Carbonería! ¡Los Patitos! ¡Hace reparto de carbón a cualquier punto del departamento de Anta y a domicilio! ¡Sí señor! ¡Bueno señores! ¡Ahí tenemos los caballos en partidor! ¡Gatera número 1, Pachorra! ¡Gatera número 2! ¡Reliquia! ¡Gatera número 3, Remolino! ¡Donde van a hacer una partida de 260 metros! ¡Aquí en el Ipico La Unión! ¡Ahí estamos señores! ¡Esperando, esperando con paciencia! ¡Para vivir esta hermosa polla! ¡Largaron, largaron, largaron, largaron! ¡Cruzando los primeros 100 metros señores! ¡Hermosa carrera de los tres! ¡El Moro tomando la delantera! ¡Sí señor! ¡Se viene Remolino Pachurra! ¡Ramolino Pachurra y cruzaron el disco! ¡Qué carrerón! ¡Qué carrerón señores! ¡Sí señoras y señores! ¡Vamos a esperar el fallo! ¡Una carrera muy reñida señores! ¡Acá en el Ipico La Unión! ¡Donde... ¡Cruzaron juntos! ¡Cruzaron juntos! ¡Cruzaron juntos! ¡Ganador Pachurra señores! ¡Se quedó con esta hermosa polla! ¡En una carrera muy dura! ¡Pachurra! ¡Se llevó al triunfo! ¡A la primerita! ¡Adentro! De tanto pensar en ti Paso las noches llorando Yo quisiera ser feliz Vuelvete estoy esperando Volvete estoy esperando Mi alma no tiene consuelo No sé cómo te olvidaste Que eres tú lo que más quiero ¡Achalay! Eres tú lo que más quiero Lo que más quiero en la vida Volvete estoy esperando Para que cures mi herida ¡Bueno! Quisiera vivir cantando A ver si las penas se van No quiero que tú me olvides Sé que me puedes ayudar ¡Se va la segundita! ¡Suscríbete!